Música No podíamos terminar el programa de hoy como venezolanos, como miembros de esta familia informativa que es EBTV y como comprometidos con la restitución de la democracia y la libertad en nuestra patria sin comentar el vil asesinato en manos de la policía represiva y asesina del narco régimen encabezado por el carnicero de Cúcuta, Nicolás Maduro el asesinato, repito, del concejal Fernando Albán un suicidio, entre comillas, típico de las dictaduras más abominables del planeta esos suicidios se han conocido en todo el mundo siempre y muy especialmente se han dado bajo la sombra tenebrosa de cualquier régimen Castro comunista en este caso el más acabado de todos que es el Castro Chavista ese régimen que secuestró el futuro de nuestro país por la traición sin precedentes de un soldado de la patria que parecía hacerlo Hugo Rafael Chávez Frías quien le abrió la puerta a esta manada de hienas hijas del mayor asesino que haya conocido el Caribe no agraviando a Chapita como lo fue Fidel Castro las dictaduras son así ahora, ¿por qué nosotros queremos comentar esto de Albán? porque aquí hay un detalle muy curioso y es que este régimen como todo régimen castrista tiene todo bajo control aquí no se da puntada sin hilo aquí no existe que ni por accidente se le haya resbalado de las manos cuando lo estaban torturando y se le haya caído aún así ellos pudieran perfectamente haber resuelto el problema haber acordonado la zona y nadie tendría una sola fotografía del cadáver del concejal Albán pero ¿por qué está en las redes la muerte de Albán? ¿por qué está en las redes y en entredicho si es que alguien todavía lo duda que eso fue un asesinato y no un suicidio como los más conspicuos parlantes del régimen nos quieren hacer creer bueno porque resulta que la tenebrosa inteligencia cubana es en su maldad infinita tan brillante que entendió que al sacar a la luz pública ese suicidio iban a amedrentar a la población ¿por qué están llegando a estos extremos? están llegando a estos extremos porque están ya desesperados porque saben que le están arrancando las últimas páginas a la agenda de horror que ellos han instaurado para nuestra patria y se ven en la necesidad de apretar en su horror de apretar en su crueldad y no podían hacerlo de otra manera que con un ser inocente como el concejal Albán con el cual se dan el lujo de perpetrar un crimen y a la vez esconderlo de inmediato como crimen no así con Requesens porque con Requesens se dilató demasiado en el tiempo y esa fue la experiencia que les quedó no vamos a hacer con este como Requesens matenlo ya fue la orden del cubano que maneja la policía represiva y no les quepa la menor duda que este crimen y otros que de ahora en adelante en honor a él y a su padre comenzaremos a llamar los Jorjitos este crimen Jorjito viene también con la aprobación de Jorge Rodríguez quien con toda certeza junto a su hermana Delcy manejan los hilos de las venganzas porque fue el trama con el que quedaron ellos con la amarga muerte de su padre Venezuela paga hoy el que en algún momento se hubiera asesinado a su padre y él decidió comenzar a asesinar al país para vengar a su padre como si eso fuera posible queridos amigos gracias por habernos permitido acompañarlos durante este rato que el Dios de su fe me los pide y acompañen mucho los volvemos a ver aquí mañana en otro conversando aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!